En diciembre de 1974, mis padres militantes del movimiento de izquierda revolucionario, Mir, fueron asesinados en una moscada militar durante la dictadura de Augusto Pinochet. Crecí con tan solo una foto de mi padre, Alejandro. Luego en mi adolescencia recibí esta foto de mi madre, Ana María. Quiero advertirte, que te prepares, porque en cualquier momento me pueden matar. Después del golpe, la tarea es sobrevivir. Ese mismo día, hacía tú, tú estés a la casa de tu abuelo, de mi mamá, y te sacaron de ahí. Y quiero que tú, que sales de ahí y llegues al salir ahí. Y fue así. Tú entrabas a un lugar y detrás venía el cenero. Y siempre te sacaban por detrás. O sea, ellos te fueron a buscar a la casa de tus abuelos con el objetivo de hacerte desaparecer. Me metí como hijo mío ilegítimo, nacido en una casa. Y decidí, por mi cuenta, ponerte Alejandro, porque decidió algo del padre que tenga. El día en que los mataron, solo sé que la moscada ocurrió en la esquina de mi jardín de infancia. Una tarde, cuando venían a buscarme. El día en que los mataron, solo sé que la moscada ocurrió en la esquina de mi jardín de infancia. El día en que los mataron, solo sé que la moscada ocurrió en la esquina de mi jardín de infancia.